¿Qué pasa, manes? Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a una nueva jornada en esta Liga BBVA 2015-2016 con el Real Sporting de Gijón. Tercera jornada, segundo partido en el Molinón y en esta ocasión nos visita el Valencia que viene de la mano del crack de Salva. Como siempre, abajo en la caja de información tenéis su Twitter y su canal, así que sabéis pasarse por allí y darle algún ánimo, darle alguna cosita bonita, dejar vuestros likes y vuestras suscripciones allí. Como siempre, estáis viendo la alineación, intentaremos asemejarla a lo más parecido a la realidad. Tenéis el weekly previo, es ahora mismo apareciendo en pantalla por si lo queréis ver, es donde analizamos Alex y yo, pues tanto las alineaciones del Valencia como la del Sporting, las posibles variables y más o menos un poquitín la actualidad del equipo. Y ya veis la alineación, salimos con el 4-2-3-1, con Isma López en la lateral izquierda, Lorita en la derecha, Bernardo y Luis Hernández en el centro, Sergio Nacho Cases en el doble pivote por la izquierda, Joni por la derecha, Halilovic enganchando Sanabria y arriba Miguel Ángel Guerrero. Es más o menos la alineación que está utilizando habitualmente el Pitu. Y bueno, que por parte del Valencia ya sabéis que hay muchísimas dudas, hay muchísimas incógenitas, no se sabe de hecho ni quién será el portero, con lo cual con eso está todo dicho. Después del parón de esta semanina, pues por el tema de selecciones, ya sabéis que nos vino muy bien para recuperar gente que estaba tocada. Y bueno, dicho esto, arranca ya el partido, arranca el encuentro, ya veis cómo empezábamos con esos nervios ahí apurando los pases. Pero bueno, vamos a ver la primera ocasión, es este balón largo para el chino, el chino que corre perseguido por Mustafi. Ojo, el chino que se va muy bien, que se va muy bien, te echo la mano y te tiro abajo. Falta ahí de Mustafi al chino guerrero, el colegiado, que simplemente señaló la falta y no sacó tarjeta, aunque el chino iba en velocidad ya envenenadísimo. Y bueno, la falta la iba a votar un especialista como es Nacho Cases con pierna izquierda, y veis el centro, templadín, pasadín, llega Yoni de cabeza, y ojo a la mano de Diego Alves, que seguro que no será el portero porque está lesionado, pero bueno, Salva decidió poner a Diego Alves. Y ya veis la mano que mete ahí impresionante ante el remate de cabeza de Yoni, vaya para Don Jalilovic que se lamentaba. Y bueno, el saque del córner, pues otra buena ocasión, ahí lo vais a ver con Isma López cogiendo el rechace. Isma López que la deja ahí para Nacho Cases, Nacho Cases que la revienta, la zaga, la repele, le queda el balón a Jalilovic, Jalilovic el croata que se gira muy bien, tira la cola de vaca, y cuando parecía que iba a tirar se cae ahí, empujado pues por varios rivales. Recuperamos de nuevo la plata para la Lorita, Lorita en banda derecha, tranquilamente ve el hueco por el centro para el chino, el chino que la controla orientada, la revienta con pierna derecha, y de nuevo Diego Alves interviniendo muy bien para enviar el balón a córner. Estábamos achuchando a este Valencia, Salva estaba viéndose bastante desbordado por nuestros constantes ataques, y la verdad que estamos haciendo muy, muy buen fútbol. La siguiente ocasión, ahí la veis, con Jalilovic tranquilamente por banda derecha haciéndose al zurdito, esta jugada tan clásica, internar hacia el centro y buscar con la zurda, pero el disparo que se quedó bastante corto. Ahora una nueva ocasión, recuperaba Sergio, Sergio para el chino, ojo que hay polémica, el chino, el chino que está solo, tira la bicicleta y cuando se pone a tirar cae al suelo de cabeza, la segunda jugada, bueno, ya la pierdo. Y bueno, veamos un poquitín más a cámara lenta y con zoom la jugada, y veis la bicicleta que lo dejaba solo y el golpeo, epa, y el zaguero levantaba los brazos, el chino le pegó el aire. Ahí dejamos la duda para que vosotros en comentarios pongáis lo que creéis que fue el remate en este correr, en este caso de Bernardo, que se fue por encima de la portería de Diego Alves. Y bueno, estábamos así en esta primera parte pues apretando muy bien, tranquilamente, y con el marcador en tablas nos íbamos a ir al vestuario, un 0-0 que bueno, por parte de Salva le vino muy bien porque en realidad le tuve toda la primera parte bastante, bastante contra las cuerdas, no tiró a puerta o al menos no hizo ningún tiro peligroso en esta primera parte, y bueno, nosotros tuvimos ahí un par de ellas o tres bastante claras que bueno, o por Diego Alves o porque el balón no quiso entrar, se vieron repelidas. De hecho esto arrancaba la segunda parte, ponía el balón en movimiento, Salva con su valencia y lo veis como la gambetea con parejo, ojo que ahora la teníamos ahí, nada, la perdemos, la recupera y Feaguli, ojo, se ofrece en Feaguli, ojo, el reventazo de Feaguli, que se va por encima de la portería sin pensar, se lo soltó el latigazo con pierna izquierda, y bueno, el disparo que a priori parecía muy lejano, ya veis que no fue tan lejano. Y vamos a sacar de puerta al Pichu Cuellar, y va buscando a banda, ahí veis las paradas del Pichu, una por seis de Diego Alves, el saca y la recupera Rodrigo de cabeza para Enzo Pérez, Enzo Pérez, el balón por dentro para Alpáquín, Alcácer que con esa bicicleta se coloca muy bien, y el disparo que repele el Pichu Cuellar, por terrazo que tenemos señores, ojo ahora Sanabria, Sanabria con la pelota, se puede venir la jugada interesante, Sanabria ahí que, bueno, veis que recupera, no se sabe si con falta o sin ella, el chino Guerrero, el chino Guerrero mete el balón ahí, la zaga, la chaca, la zaga y ojo, Sanabria con la caña, coloca el 1-0 en el marcador, que bien Toni Sanabria, ahí atentísimo primero para recuperar la pelota, no sé si sería falta, puede que haya sido, pero el colegiado no la pitó, la defensa que la achicó, que achicó el pase de la muerte del chino, pero Sanabria que estaba muy bien colocado, la empaló con pierna derecha para batir, pues evidentemente ahí no podía hacer mucho más Diego Alves, y la zaga que tampoco podía llegar a intervenir esa pelota, muy buena la jugada, muy buena la finalización, colocábamos el 1-0 en el marcador, ahí veis a Toni Sanabria, pues bueno, con el 96, porque le salió de donde le tiene que salir al FIFA, le pone el dorsal que quiso, y hasta que no sea FIFA 16, pues ya sabéis que estamos un poquitín pelados, así que lo dicho, 1-0, minuto 65, el golazo de Toni Sanabria, muy bueno, muy bueno, y ahora tocaba ver cómo acababa este encuentro, ahí se acababa ya de centro, muy bien Salva, moviéndola para Feuguli, Feuguli por dentro, bicicleta, Jolga en peteo, la recupera Lora, Lora de primeras para Sergio Alvarez, por dentro, para Nacho Casas, ojo que la pierna de Nacho Casas la tiene Enzo Pérez, Enzo Pérez, la pierna derecha de Enzo Pérez, y de nuevo un long shot, un disparo lejano, que sale mordiendo el palo del Pichu, bueno, ahí lo veis, este tal vez fuese un pelín más desviado, pero igualmente con mucho peligro, de nuevo, bueno, iba a haber movimiento en banquillos, ahí lo veis, se iban a ir Nacho Casas, Sanabria y Jalilovic, iba a entrar Carmona, Mascarell, y también iba a entrar Pablín Pérez, cambios naturales, pues Mascarell al medio centro, con Pablo Pérez, y Carmona pues a banda derecha, a gambetear, que es lo que mejor sabe hacer, tu tío, el charlica, dicho esto, ocasión para Salva, ahí veis a la bestia, Negredo, Negredo por dentro, Negredo haciéndose la jugada perfecta, le deja la pelota a Gallag, Gallagher que tira al centro, que bien el Pichu saliendo, a lo Mazinger Zeta, puños fuera, otra ocasión, minuto 86, Rodrigo para Enzo Pérez, Enzo Pérez por dentro, para Negredo, Negredo que la lucha, que la lleva muy bien, ojo Negredo, la vaselina, al lateral de la red, la ocasión más clara para Salva, con Negredo, la vaselina mágica, que era muy, muy bien intencionada, pero que salió al lateral de la red, un pelín descolocada, y ojo, que en minuto 90 añadíamos 4, ya visteis el toque de taquito de Johnny, de Johnny para Pablo Pérez, Pablo Pérez por dentro, para el chino, ojo que sale Diego Alves, ojo Diego Alves que la pifia, el chino que puede tenerla, intenta controlarla, se gira demasiado dentro, se la deja Carmona, Carmona que no llega, puede salir Diego Alves, Diego Alves que se tira abajo, la deja de nuevo muerta, y al achicar el colegiado, señala el final del encuentro, una jugada un tanto extraña esta última, tal vez debería haber chutado, en primera instancia, pero bueno, por querer colocar mejor el jugador, hizo el control bastante lento, debido evidentemente, a la baja media, y al cansancio, y bueno, pues 1-0, 1-0 que conseguimos aquí, ante el Valencia en casa, ojalá se repita mañana este resultado, ya sabéis que podéis comentar aquí abajo, todo lo que queráis, vuelvo a recordaros, que tenéis a Salva abajo, en la descripción, su Twitter y su canal, pasarse por ahí, muchísimas gracias, Salva Guaje, y es el puto Amu, y bueno, dicho esto, poco más que añadir, ya sabéis, si os gustó el vídeo, pues os invito a que dejéis vuestro like, y si queréis suscribiros, sois más que bienvenidos, un abrazo chicos, os dejo con las mejores jugadas, y recordad que también tenéis el Weekly Previas, apareciendo de nuevo en pantalla, por si queréis verlo, más tranquilamente, un abrazo, y adiós. ¡Suscríbete al canal, y adiós. ¡Suscríbete al canal, ¡Fuaje! 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 ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria En FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón ¡All in! ¡All in! Siente la eterna pasión, no he jugado al esporte y me la suda si me falta Dios ¡Fuaje! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón, especial y amado Esto va por ti amigo, eterno preciado ¡Fuaje! 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 ¡Fuaje!